...inclusivamente para este año es Luis XVII para las máximas representantes de la fiesta. La diferencia, la marca de las Fainas Valles de Valencia, como no destacan, pues es el escudo central de la ciudad de Valencia que lucirán como las máximas representantes de nuestra fiesta. Así que, sin más dilación, van a conocer ellas mismas en las experimentas y sus trabajos realizados a mano por la firma Castillo Cinteladores y damos paso ya a la corte de la Faina Mayor Infantil de Valencia, Rebeca Sánchez Enguera. Gracias.